Un helicóptero andaba por las tierras michoacanas Se oía que papaloteaba, por los cerros se ocultaba La judicial federal, la hierba mala buscaba En ese rancho de troque, mentado por donde quiera Los aviones por el aire y los soldados por tierra Destruyendo los plantíos que allá van por donde quiera Un hombre que era valiente, con un piloto trataba Ofreciéndole millones pa' que no se la quemaran Dándole lugar y señas para que la respetaran Como los grandes amigos, el trato quedó cerrado Al otro día muy temprano, la planta le habían quemado Con el dinero en la bolsa, el piloto había volado El hombre muy disgustado, se fue para Cualcomán Allá se encontró al piloto, adentro de un restaurante Ahí le dio tres balazos, de pronto logró escapar Tomando la camioneta, lo vieron casi volando Porque ya los federales, la sombra le iban pisando Se oyeron las metralletas, donde lo iban alcanzando En el paso de las cruces, un repten ya lo esperaba Le hicieron varios disparos, él ya no pudo hacer nada Siguen matando a los hombres, causa de la hierba mala Ya con esta me despido, me voy cantando canciones No se me agüiten compitas, sigan triunfando cabrones Ya se despiden cantando, el dueto los escorpiones ¡Aquí en él! ¿O es mi cristina? La vida es el tránsito, el dueto los escorpiones El dueto los escorpiones No se tú le dientes, sigan triunfando cabrones Gracias por ver el video.